ha llegado ha llegado el momento aloja bienvenidos a un nuevo episodio de lo que supremo pokemon amarillo madre mía vamos a enfrentar el día de hoy al lance al lance al que en su tiempo creeríamos que es el campeón de esta región de esta primera generación pero no falta alguien más y quiero llegar a pelear con ese alguien más el día de hoy es un día histórico está claro que ya hemos superado a cualquier cosa cualquier hazaña que ya hayamos hecho en una serie de las que están apareciendo y arriba llamadas series pokemon te lo juro amigos se los juro si son nuevos y ese es esta la primera serie que ven en el canal de un lo que pues bueno te digo que siempre va a haber una activa en el canal en este siempre va a haber un bloque activo en este canal pero nunca hemos ganado ninguno ya tenemos un par de años aquí varias series también a ver el punto la duda que tengo aquí es si me atrevo a curar o no y yo diría no lo hablamos en el siguiente episodio quiero vencer al lance y creo que se me daría la confianza perfecta que necesito voy a abrir evidentemente con adrián para poder dormir con el es por a lo que pero creo que eso me daría la confianza que necesito para poder derrotar agar y quizás estoy cavando mi propia tumba quizás y más con estas tumbas alrededor que me dicen que podría perder el lo que el día de hoy bueno perder lo que no sé porque no perder lo que no porque tenemos 90 vidas pero perder el camino y el rumbo te imaginas lo que sería perder los seis pokemon tendríamos 84 vidas para lo que resta y tendríamos que replantear un equipo para poder volvernos a la pasar eso no va a pasar amigos eso no va a pasar mira aquí me caminan automáticamente pero creo que me detienen antes de ir con lance verdad hay madre mía vamos a escuchar le voy a dar más volumen porque vamos a escuchar ese temazo que es de mis favoritos tenemos un vídeo aquí que es top 20 canciones de pokemon y esta es una de las que está dentro del top 5 creo así que pensé que madre mía pensé que no me iba a hablar ya pensé que no me iba a hablar ya pues esto empieza ya amigos esto empieza ya vamos a necesitar el poder del capitán américa el poder de todos todos recemos todos juntos aquí se puede acabar en lo que aquí se puede hacer si pasamos esta prueba el siguiente capítulo va a ser el último va a ser el último en donde peleamos contra contra gary si lo derrotamos hacemos rápidamente así entre entre ubicación de cada ave legendaria haría un corte solamente veríamos el combate y cerraríamos con mi youtube en el siguiente episodio así es todo en uno el siguiente episodio sería brutal así que quiero llegar ahí y voy a hacer todo lo posible no curé si así soy he oído hablar de ti van dirijo al alto mando puedes llamarme lance el entrenador de dragones los dragones son míticos pokemon son difíciles de capturar y entrenar pero sus poderes son muy superiores son casi invencibles bien preparado para perder tu desafío en la liga termina conmigo van no eres campeón lance eres alto mando aquí y seguramente te voy a derrotar porque no tienes dragones a tu merced estamos en un random bloque ay no bueno perdón creí que era la música épica esa pero estamos en primera generación caray se me fue la se me fue completamente pensé que era la música épica pero como que la está se ubicando porque es la batalla de gimnasio gwayne quiere luchar y gwayne envía a abra empezamos bien bien abra abra no tengas psíquico ni nada parecido eres más rápido que yo no claro que no porque te he dormido te he dormido y nada más y nada menos que un terremoto debería de ser suficiente contigo verdad terremoto es psíquico abra no tiene mucha defensa física no estamos hablando de un alakasam ni nada que incluso te diría que alakasam no aguanta un terremoto pero estamos en nivel 55 y eso me da muchísimo miedo porque el primero es abre y estaba al 58 caray estaba al 58 a qué nivel va a estar el último noche que porque pues evidentemente ya no los puedo debilear porque estoy encerrado en la liga pokemon eso es lo interesante y lo difícil de ser reto wayne va a usar a dragonair no tengo nada hielo verdad no tengo nada hielo fíjate que dodrio podría ir bien los martillazos no son mala idea incluso tóxico de psiquiel o seno pero seno tiene solamente ataques tipo agua y lengüetazo madre mía se acabé de escuchar algo como si fuera una explosión o sea literal sabes o sea no sé qué está pasando afuera pero espero que eso no signifique algo malo venga people people con el ataque psíquico estoy seguro que puedes está a nivel 56 está a menos nivel está a menos nivel porque este seguramente sería uno de sus dragonite no y tiene unos 56 58 y 60 si no mal recuerdo si no me muere no me falla así que con un psíquico tenemos hipnosis también es cierto pero puede fallar así que no psíquico venga yo sé que puedes aguantar si es que no lo matas si no es que no lo matas puedes aguantar el tipo un ps un ps y le baja la defensa especial por favor dime que ese un ps no es nuestra perdición mimético aprende psíquico pero no lo usa verdad aprendió psíquico pero no lo usa psíquico bien uno menos no usó restaurar todo no usó restaurar todo porque si lo usaba lo iba a usar en este momento con dodrio eh si lo usaba ataque crítico cuando no era necesario era necesario antes pero no te lo voy a reprochar no te voy a reprochar nada de maldita sea no suben de nivel quedan tres quedan tres mister mine uff es psíquico este amigo mío eh uff dodrio podría ser clave aquí también pero vamos a ir con seno vamos a ir con seno y martillazo porque es el ataque el que tiene más ataque físico después de dodrio o inclusive más que dodrio no sé cómo está la relación ahí pero creo que un martillazo que siempre es crítico debería de ser poderoso somos más rápidos somos más rápidos madre mía la velocidad de mis fogger no es impresionante es impresionante es impresionante es impresionante uno menos maldita sea quedan dos y no me ha quitado ni un solo ps vamos para allá somos buenísimos juntos amigos juntos seno vas a subir de nivel tampoco sube de nivel maldita sea subat amigo mío subat es más que suficiente con es y que el que tiene confusión porque quiere usar a todos evidentemente subat era uno de los de nivel 60 era un dragonite eh no sé si tiene uno más a nivel 63 o este es el máximo confusión debería de ser suficiente inclusive estamos cinco niveles por debajo pero creo que debería ser suficiente no 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 me vayas a salir con una sorpresa por favor subat gas venenoso no afecta porque soy tipo veneno amigo confusión y para afuera subat subat nivel 60 para afuera con un ataque crítico cuando no era necesario pero no le voy a reprochar nada porque ya estamos a nivel 56 verdad tú si subes de nivel no subes de nivel tampoco maldita sea wayne gloom podríamos seguir con psíquico pero 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 usamos a dodrio nos la jugamos no claro que nos people venga con un psíquico que es más que seguro no porque mira está nivel 62 nos saca siete niveles o sea cuidado que hasta no me sorprendería si es más rápido eh no es más rápido y un psíquico a que me saque siete niveles por encima no lo vas a aguantar en el siguiente episodio amigos en el siguiente episodio vamos a tener a la copa aquí vamos a tener a la copa aquí al lado y la podemos levantar por fin va a ser el primer lo que vamos a ganar en la historia de la humanidad y people no sube de nivel caray hemos vencido a lance también dos derrotas amigo te venció nuestro querido amigo gary azul o no sé cómo le pusimos aquí y luego nosotros pues sí odio admitirlo pero eres un auténtico maestro de pokemon ahí está seis mil porque dólares y y bien eco sigo sin poder creerme que mis dragones hayan sucumbido a tus ataques ahora eres el campeón de la liga pokemon o podrías haberlo sido pero te espera otro desafío deberás luchar contra otro entrenador su nombre es clent azul gary tiene muchos nombres en realidad bueno tú le pones el nombre pero no importa él derrotó al alto mando antes que tú es el auténtico campeón de la liga pokemon así que da un paso del frente y vas a pelear automáticamente con él pero no con contra clen contra azul si vamos por algo compramos los restaurar todos sabes no hubiera pasado nada si hubiera comprado solamente dos restaurar todo que es lo que utilizamos mira para para adrián y para dodrio ahí está fácilmente todos a nivel 55 y creí que al menos uno iba a subir de nivel pero es que como los utilizamos equitativamente pues bueno ese era el chiste de la cosa no 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 más engancharnos con podría haber utilizado sabes nada más a adrián no más a lele nada más a people que con un psíquico se guanchotea todo tenemos cinco psíquicos nada más así que no sé si tenga un elixir por cierto se me acabó de venir a la mente no tengo nada de eso verdad no se me acaba de venir a la mente no sé por qué creo que si tenía pero lo dejé en el pc que dije van porque no le has puesto objetos a los pokemon y lo me acabo de acordar que estamos en primera generación caray ok si tenía a nivel 62 lanz a su máximo pokemon gary lo va a tener al 65 creo 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 no voy a dar el paso al frente porque te manda automáticamente la pelea pero ya estoy listo y creo que si voy a abrir con adrián no fue mi inicial y vamos a abrir con lele pero eso será en el próximo episodio el último episodio de la ruta 1 de lo que supremo vamos a ir por fin si ganamos a la segunda aventura que es en yo to y que es el pokemon cristal así que emocionadísimo estamos por ir ahí pero va a ser difícil le va a ser complicado no me siento para nada confiado de hecho tengo miedo porque un pokemon de él va a estar 10 niveles por encima de nosotros dependemos mucho del random mañana y también vamos a enfrentarnos a mi youtube que si no les ganamos a esos pájaros legendarios y ya ya mi youtube por así decirlo nos por ejemplo así es lo si si mata alguno de nuestros pokemon se pierde esa vida sabes pero si al final por alguna razón youtube nos debilita los seis significa que perdimos la batalla contra él nos quita esas vidas pero seguimos seguimos hacia el siguiente ruta ruta 2 que sería pokemon cristal evidentemente no quiero perder ninguna vida por eso voy a ir con mis pokemon un poquito más leveleados después de de superar a gary pero eso ya lo veremos mañana y va a ser muy interesante ver que nos tiene preparados o cuál es el equipo de nuestro rival gracias por estar ahí a los que estuvieron acompañándonos en esta serie y bueno no se despeguen porque vamos a ir a yoto precisamente después del episodio de mañana si es que los superamos claro que sí nos veremos y gracias chao